Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a calcular la integral de la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada y lo vamos a hacer mediante integración por partes, es decir, con esta fórmula de aquí. Esta integral también se podría resolver por sustitución trigonométrica, de hecho ya la tengo resuelta en mi canal por ese método. Les voy a dejar en la descripción el enlace a mi curso completo de integrales y ahí van a poder aprender el método de sustitución trigonométrica. Pero aquí lo interesante es que también se puede resolver por integración por partes y en este caso en particular resulta mucho más rápido, más fácil hacerlo por este método que por el método de sustitución trigonométrica. Vamos a ver cómo hacerlo. En primer lugar lo que vamos a hacer es elegir nuestra función u que va a ser la que vamos a derivar y nuestra función dv que es la que vamos a integrar. En este caso u nos conviene elegirlo como la raíz cuadrada ya que es más fácil derivar una raíz cuadrada que integrarla. De hecho lo que queremos aquí precisamente es integrarla. Entonces lo que vamos a hacer es u igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrada y por lo tanto el diferencial de v va a ser simplemente dx. Ahora a partir de aquí vamos a obtener el diferencial de u derivando la raíz cuadrada y para eso vamos a necesitar esta fórmula de aquí. La derivada de la raíz cuadrada de v es igual a la derivada de v entre dos veces la misma raíz. Es decir, para derivar una raíz cuadrada lo que hacemos es derivar lo que está dentro que en este caso es derivar 1 menos x cuadrada. La derivada de 1 es 0 y la derivada de menos x cuadrada es menos 2x y luego dividimos entre el doble de la misma raíz. O sea, dos veces la raíz de 1 menos x cuadrada y finalmente multiplicamos por el diferencial de x porque lo que estamos calculando es un diferencial. Si tienen duda con respecto a la fórmula de la derivada de una raíz cuadrada, bueno pues también ya la tengo demostrada en mi canal a partir de la definición del límite. También les voy a dejar en la descripción el enlace a la lista de reproducción de derivadas y ahí van a poder repasar ese tema. Bueno aquí se puede hacer una pequeña simplificación porque este 2 que es un factor se puede eliminar con este otro 2 de acá abajo y entonces nos queda menos x entre la raíz de 1 menos x cuadrada. Ahora aquí vamos a obtener v simplemente integrando el diferencial de x. La integral del diferencial de x ya sabemos que es x así que v es igual a x. Una vez que ya tenemos u de u de v y v sustituimos en la fórmula y nos va a quedar lo siguiente. Va a quedar u por v es decir esta u de aquí por esta v de acá o sea x por la raíz cuadrada aquí está y luego es menos la integral de v entonces menos la integral de v que es x por du de u es toda esta expresión entonces estoy poniendo aquí entre paréntesis porque debe multiplicar a la x si es importante poner los paréntesis porque si no entonces estaremos haciendo una resta en lugar de una multiplicación y luego pues aquí está el diferencial de x que es este de acá. Bueno pues ahora qué hacemos parece que la integral que obtenemos aquí es más complicada que la original sin embargo la vamos a poder simplificar. Vamos a hacer lo siguiente primero esta x por esta x se multiplican y queda x cuadrada este signo menos lo podríamos sacar a multiplicar a este menos de acá pero nos va a convenir dejarlo aquí en la parte del numerador porque ahora lo que vamos a hacer es completar aquí en el numerador la expresión que aparece en el denominador adentro de la raíz aquí tenemos 1 menos x cuadrada y acá en el numerador solamente tenemos menos x cuadrada nos hace falta este 1 bueno pues este 1 lo podemos agregar siempre y cuando también lo restemos para que no se nos altere la integral es decir ponemos el 1 que nos hace falta pero también hay que restarlo si así este 1 menos 1 nos da 0 y realmente no estamos alterando la expresión es como sumar simplemente un 0 pero al dejarlo de esta manera lo que podemos hacer ahora es separar esta fracción en dos fracciones una fracción va a tener 1 menos x cuadrada entre la raíz y la otra va a ser 1 entre la raíz y esta de aquí se puede simplificar porque 1 menos x cuadrada se puede ver como si fuera la raíz de 1 menos x cuadrada todo elevado al cuadrado porque este cuadrado con la raíz cuadrada se eliminarían y nos daría esto que teníamos originalmente pero si lo escribimos de esta manera esto de aquí que está elevado al cuadrado es como si se estuviera multiplicando dos veces por sí mismo o sea es como tener raíz por raíz entonces uno de los factores se elimina con un factor del denominador y solamente nos queda un factor aquí en el numerador o sea solamente nos va a quedar esta raíz sí porque la otra se canceló con el denominador sí y esta otra fracción simplemente se pasa igual ahora aquí podemos separar en dos integrales por un lado nos queda la integral de la raíz de 1 menos x cuadrada de x y la otra va a ser la integral de 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrada y aquí si multiplicamos este menos por este menos de acá y nos queda este más observen que la integral que obtenemos aquí es exactamente la misma que la integral con la que empezamos si entonces parecería que no estamos resolviendo nada porque estamos volviendo a obtener la misma integral sin embargo podemos despejarla viendo todo esto como una ecuación pero antes de ver eso también tenemos que saber cómo resolver esta otra integral de aquí si muchas veces se dice bueno pues podemos integrarla mediante sustitución trigonométrica también porque aquí tenemos una raíz cuadrada pero si hiciéramos aquí sustitución trigonométrica pues mejor lo hubiéramos hecho desde el inicio en realidad esta integral se puede resolver directamente es una integral inmediata simplemente hay que recordar una fórmula que ya demostramos para las derivadas la derivada de la función arcoseno de x es 1 entre la raíz de 1 menos x cuadrada aquí recuerden que arcoseno es el seno inverso si muchas veces escribe así o a veces lo pueden encontrar como seno con exponente menos 1 que en realidad no es un exponente es una notación de función inversa entonces seno menos 1 de x pero a mí me gusta más escribirlo así precisamente para no confundir con el exponente si esto de aquí se demuestra a partir de las propiedades de las derivadas la definición como límite la derivada del seno y luego la la fórmula de la derivada de la función inversa con todo eso se demuestra de hecho ya la tengo también demostrada en mi canal en la lista de derivadas a partir de la definición les voy a dejar el enlace en la descripción entonces esto nos ayuda a calcular esta integral de forma inmediata porque hay que recordar el teorema fundamental del cálculo resulta que la integral de esta función es una antiderivada es decir la función cuya derivada sea igual a lo que está aquí adentro y ya sabemos que esa función es el arcoseno o sea la integral de esto de aquí va a ser igual a esta función original arcoseno de x entonces sin usar sustitución trigonométrica ya sabemos que esta integral es el arcoseno de x simplemente por cálculo diferencial entonces lo que vamos a hacer ahora aquí es despejar esta integral vamos a llamarle y por comodidad entonces esta integral que es y es lo mismo que esta de acá o sea esta de acá también es y entonces obtenemos una ecuación la podemos escribir así la integral y es igual a x por la raíz de 1 menos x cuadrada menos otra vez la integral y más el arcoseno de x que es el resultado de esta integral y ahora viendo esto como una ecuación podemos despejar la y que es la que nos interesa saber cuál es su valor aquí vean que está restando entonces podemos pasar al otro lado sumando nos queda que y más y es igual a estos términos de acá y más y es dos veces y y el 2 que está multiplicando lo podemos pasar dividiendo va a dividir a ambos términos lo cual significa que divide a cada uno y eso lo podemos escribir así por con más comodidad un medio de este término más un medio de este término de aquí y como ya hicimos todas las integrales aquí no nos olvidemos de sumar la constante de integración porque son integrales indefinidas y entonces así tenemos ya resuelta esta integral sin haber usado sustitución trigonométrica es siempre interesante ver diversos métodos posibles de resolución para una misma integral eso nos ayuda bastante porque a veces resulta más fácil emplear un método que emplear otro antes de terminar agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos vídeos y más cursos de esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de youtube que no siempre beneficia a los canales educativos de verdad muchas gracias por todo su apoyo y si aún no eres miembro del canal te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de vídeos con ejercicios interesantes te invito a darle clic para ver más información